Ayer terminó la esquila y el temporal viene bravo Encillaré el doradillo porque dicen que el cordillo es el llamador para el rayo Como es peligro el acero, no alzo chaira ni cuchillo En medio del temporal me persigue por demás centellas y rayeríos Para no dejarme olote ni estrellarme al espinillo Para llevar en la bajada con rumbo al corral de ramas Me alumbro con repusilos Me alumbro con repusilos ¡Gracias! ¡Gracias!